Os he llamado a vosotros, valientes caballeros, para que os unáis a mí en una hermandad sagrada. ¿Estáis conmigo? ¡Hasta la muerte, Rey Arturo! ¡Me cae que esta sí es una princesota! ¿Eda, copita? ¡Simón! Dos chicos de cuidado en la corte del Rey Arturo. ¡Extirparles la cabeza, joder! ¡Quemadlos en la hoguera, jolines! ¡Que los muerde, leproso gilipollas! ¡Leproso gilipollas! ¡Hora, hora! Uno no puede darle una nalgadita a la reina porque luego, luego se encanijan. ¡Méndigos güeros! Son más apretados que la marinés, compita. ¡Simón! Deberían darle mejor su calentadita a ese lán, se los que anda de sancho con su morra. ¿Qué? No podéis entrar a Camelot, caballero negro. ¿Y cuál de estos habrá de impedirlo? Oye, compita, si estamos en Inglaterra, ¿por qué estos vatos hablan como gachopiños? ¡Ahora, Camelot es mío, Arturo! Espérate, hombre, porque aunque Arthur nos quiera matar, sigues siendo compa. ¡Nadie se mete con el marido de mi detalle! ¡Hay que arreglar esto como hombres! ¡Pues qué raro arreglan sus problemas los hombres de aquí y de que traernos al rodeo! ¡No más que no veo las vaquillas! ¡Estáis listos! ¡Simón! ¡Hostia, ¿qué es esto? ¡Charreada! ¿A qué no me vas a florear la riata? ¡Yo nunca dije! ¡Saliste re bonito pa' hablar, pero sacatón pa'l rodeo! De haber sabido que te ibas a rajarnos, hubiéramos ahorrado las carnitas, compa. ¡No le saques, mi pleto chulo! ¡No le saques, mi pleto chulo! ¡No le saques, mi pleto chulo! ¡Ahí está su vaquilla, compa! ¡Muchas gracias, hombres caballeros! Ahora descubramos al que se oculta bajo el casco. ¡Oh! Os nombro Sir Vítor y Sir Cachanilla. Poneros de pie y brindad en vuestro honor. ¡Salud! Con unas copas encima, estos vatos no son tan mamilas. ¡Simón! Hasta el caballero negro no resultó ser tan mala persona. Solo quería cantar su melodía de amor. ¡Ay, qué emoción estando aquí con el rey. ¿No se le hace muy parecido a alguien? ¡No, no, no! ¡Eh, compitán! Y tanta princesa, mi amor. ¡Uy! ¡Ja, ja, ja!